Vuelve conmigo, Dios y amor Estoy herido, mírame Te necesito como el aire Que respiro, créeme Sálvame Vuelveme a querer Cierro mis ojos para ver si no estoy solo No seas creer Cuanto me duele imaginar Como me quieres, como ayer Sálvame De esta presión en mi interior Sin ti la vida se me va como la brisa El mundo se le rompe si tu amor pretie mi piel Sin ti me pierdo solo tres de amor desierto Me matan los recuerdos y la falta de tu piel Sálvame Oh, te siento respirar Si que sea que entro en mi espér Como le llame aquí a ti mi Y no arrepiento Y no arrepiento Tro querer Sálvame 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 De esta presión En mi interior Sin ti Sin ti la vida se me va como la brisa Como la brisa El mundo se le rompe si tu amor pretie mi piel Sin ti me pierdo solo tres de amor desierto Me matan los recuerdos y la falta de tu piel Pedo piel Sálvame 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 Sálvame